En España son abandonados más de un millón de perros al año y esto ocurre por una sencilla razón, la mala simbiosis entre perros y humanos. En este vídeo vamos a hablar de diferentes perfiles de seres humanos que son los que normalmente más abandonan a los perros. Hay de todo tipo y seguro que muchos se me quedan en el tintero. Dejar en la caja de comentarios si hay otro perfil de humanos que vosotros entendéis y sabéis que sería capaz de abandonar a su perro. Primero es mi hijo y al final se convierte en un cacho de carne con ojos. Espero que este vídeo os llene y os haga recapacitar a aquellas personas que tienen un perro y que al final piensan en quitarse del medio en un abrir y cerrar de ojos. Por favor, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Bienvenidos a Borja Caponi Academy. Empezamos. Más de un millón de perros se abandonan cada año. Las causas son siempre las mismas. Solo sería justificable en caso de fuerza mayor. El capricho. El capricho sin sentido es arrogante, es egoísta y la impaciencia y el hecho de no recapacitar las cosas bien contribuye al desastre y a la mala simbiosis con los perros. El capricho inminente no te deja pensar y el perro que tanto soñabas se puede convertir en el peor enemigo psicológico. Un día me cuenta un amigo que deseaba tener un San Bernardo, un cachorro de San Bernardo. Yo le aconsejo que lo piense bien, que vive en una casa muy pequeña, que no tiene tiempo para dedicarle y que además el perro se tendrá que quedar solo durante muchas horas. Que seguramente, si no lo hacemos bien, podrá causarte muchos problemas en la casa. Un cachorro es una bola de curiosidad natural y su boca son sus manos. Su mente necesita saber que es todo. Además de hacerse pis y caca por todas partes. Y te aseguro que llegar cansado de trabajar y encontrarte todo patas arriba no es plato de buen gusto. Y muchas semanas y meses seguidos, puede llegar a estresarte tanto que te plantees deshacerte del perro que tanto deseabas. Y amigos y amigas, estoy harto de escucharlo cuando me llaman por teléfono. Y entonces es cuando hago la pregunta del millón. ¿Quiere usted aprender de perros de verdad? Y así poder entender y aprender a controlar a tu animal, a tu perro que tanto deseabas. ¿Estás dispuesto a involucrarte 100% por el bien de los dos? El tuyo y el de tu perro. Además de crear la simbiosis perfecta para siempre. Después de contarle a mi amigo lo que le podía pasar y explicarle que tenemos que estar 100% involucrados, me contestó. Borja, amigo, tienes toda la razón. Se me han quitado las ganas de tener un perro. Me lo dijo con una medio sonrisa en su cara. La soberbia. La soberbia tampoco te deja pensar, ya que jamás te dejarás aconsejar por nadie, ni explorar alternativas por ti mismo. Esta actitud te hace pensar solo hacia adentro, en ti mismo, además de destacar por su osadía, que claramente conlleva la frustración. Esta personalidad es muy negativa para tener un perro, ya que las acciones que no quieres que tenga el perro, te lo vas a tomar personal y las consecuencias para los perros pueden ser nefastas. Tanto castigo físico como psicológico y hasta matarlo. O por supuesto abandonarlo en cualquier sitio. La soberbia no te ayuda, solo te ciega. Cambiarla por la humildad es la clave de tu vida y la curiosidad fluirá por tu cerebro y por ende serás mejor en todo. Ser soberbio y tener perro, muy mala combinación. Eso sí, siempre sale perdiendo el perro. La negatividad. La misma palabra lo dice todo. La negatividad no te deja ser determinante. Y serlo es una de las claves para poder saber cuándo moldearte para parar los impulsos de los perros. Aquellos impulsos más primitivos y que no son los más deseados. Esta actitud sí se puede cambiar. Se trata de hacer introspección. Y sí se puede llegar a conseguir dejar de ser negativo. Ser negativo influye muchísimo en nuestros perros porque os cerraréis en banda a cualquier cambio que tengáis que hacer ya que no os daréis oportunidades a ver el mundo desde otra perspectiva que son las que te hacen cambiar a ser positivo y por ende que tengas una buena relación con tu perro. Él necesita tener un humano positivo para poder confiar en él. Ser negativo te hace tener el cortisol siempre a tope. Te llena de distrés. O sea, el estrés malo. Y recuerda que tu perro te necesita fuerte y con mucha iniciativa. Si no, jamás te seguirá. Y por lo tanto, el perro se manifestará de la manera contraria a la que queremos. Y esto, en el tiempo, ya sabemos lo que ocurrirá. Y además, se nos pasará por la cabeza. Abandonarlo. Sé positivo y positiva. Saca lo mejor de ti mismo y tu perro te amará sobre todas las cosas. El escéptico. Muchos y muchas me he encontrado a lo largo de mi vida. Ser escéptico es una de las actitudes que más rabia me dan. Ya que le das y le pones en bandeja la solución para resolver ese mal llamado problema de conducta y que tú mismo creaste, ya que te lo estás empezando a tomar personal con el pobre animal. Y cuanto más fácil te lo pongo, más incrédulo eres. Tu idea de abandonarlo, si no se soluciona, ya está rondando por tu cabeza. Cuántas y tantas llamadas he recibido a lo largo de mi carrera con este tipo de personas. No os podéis hacer una idea. En ese momento, mi pensamiento por el bien del animal se vuelve una obsesión en mi cabeza, ya que te estoy dando la solución fácil e increíble y no te la crees. El abandono en estos casos, casi siempre, es inevitable. Intento sacar lo mejor de mí mismo y pongo todo mi empeño en tener el mejor feedback posible con el escéptico. Después de más de media hora al teléfono, siento que no estoy consiguiendo nada. Es inevitable. La situación entre ese perro y ese humano terminará negativamente. Ya sabemos para quién. Para el pobre Khan. La bestia. La bestia humana. El maltratador de perros. Hay diferentes variantes de esta especie de ser humano. Los hay porque desde muy pequeños se acostumbraron a ver al perro como una simple herramienta de trabajo. Estos perros pueden ser encadenados de por vida, según la función, pero suele ser la de vigilar. O simplemente porque sí. No hay empatía para el encadenado. Comiendo las sobras y bebiendo de un asqueroso cubo de agua. Puede ser ejecutado de una manera brutal, si a este humano ya no le sirve. Oh, tristemente, por mero disfrute, psicopático. Los hay que trabajan junto a su mano. Y ya sabéis a lo que me refiero. Y si no da frutos esperados, muerto de un disparo. En el mejor de los casos, en una perrera. Y si hay mucha suerte, en una protectora. Si es psicópata, terminará ahorcado. O cualquier brutalidad humana consciente. Y ojo, sí he conocido a personas que lo practican que sí querían mucho a su perro. E incluso dormían con ellos, disfrutando también de las cualidades de su perro. Y no me refiero a perros realeros, que es un sálvase quien pueda. Y sí hay un riesgo inminente de muerte. Evidentemente, siempre para la pobre presa. Bestias humanas hay por todas partes. Porque les gusta. Y también, amigos y amigas, y también muy atentos, sí, por ignorancia. Habría que ir por los pueblos más recónditos y enseñar a respetar a los perros, que además nos ayudan. Los bestias conscientes ya sabemos quiénes son. Los psicópatas. El maestro. El maestro es aquel que se cree que sabe de perros y en realidad no sabe de nada. Sabe las cuatro cosas obsoletas que se ven en las redes sociales y piensa que el perro viene con un tutorial. Y también que hay perros buenos y malos. Suele ir dando consejos por los parques, dándoselas de experto en perros. Suele tener un perro robotizado y también desnaturalizado. Y en muchas ocasiones, si su propio perro no llega a sus expectativas, seguramente también lo abandone y elija a otro en su lugar. Normalmente comprado en un criador. La ignorancia es osada. Y amigos, en conclusión, hay muchos perfiles de humanos que se deshacen de sus perros en un abrir y cerrar de ojos. Y por eso, como siempre digo, ojalá algún día se ponga de moda aprender la mente de los perros de verdad. Y nos dejemos enseñar, saquemos la soberbia de nuestra mente, el orgullo y también el capricho sin apenas informarse de verdad sobre cómo se tiene un perro y cuál es su psicología verdadera. La verdad es que la información que hay es la de siempre. Y para mí es solo casi toda adiestramiento, trucos y etología. Etología tan amateur que en muchos casos hasta terminan recetando ansiolíticos. ¿Para qué? Pues para no sufrir la mala simbiosis con el perro. Matando moscas a cañonazos. En vez de aprender como Dios manda. Y por supuesto, aquí, yo te enseño, en Borja Caponi Academy. Solo tienes que llamarme. Como siempre digo, desgraciadamente, primero es mi hijo y después se convierte en un cacho de carne con ojos. Amigos, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no le abandones. Si vas a tener un perro, piénsalo mil veces. Sé realista y utiliza tu sentido común. Que para eso somos seres humanos. Nos vemos. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo, dale a like. Tenía muchas ganas de hacerlo y sé que hay muchos perfiles, seguro, de personas que también abandonan a sus perros. Pero al final siempre ocurre por una sencilla razón. La mala simbiosis entre perros y humanos. El capricho, la soberbia y, sobre todo, como siempre digo también, el egoísmo inconsciente. Mucho de que hablar y muchas cosas de perros y de nosotros mismos que enseñar. Nos vemos. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Chao. Rocky, vámonos, despídete. Adiós. Dale a like si te gusta el vídeo. No lo abandones, amigos. Un perro vive muchos años. Piénsalo mil millones de veces antes. Y, por supuesto, me llamas y yo te enseño para no tener los mal llamados problemas de conducta. Chao. Adiós. Chao. 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 Chao.